¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La primera pregunta que siempre me están haciendo, ¿tu nombre es verdadero? Mi nombre es verdadero, es Jetson y es él. ¿Por qué te pusiste Poppy? No, Poppy me dicen desde chiquitico. ¿De edad? 25. 25 años, así que está joven todavía. Así que todavía estamos en... Pagar guerra, todavía duro. Estamos en cuarentena. ¿Cómo te diste cuenta que servías para la música, que eres bueno en lo que estás haciendo? ¿Cómo te incursionaste como tal en la música? Empecé a los 11 años con los amiguitos míos a la cuara, tirándolos a la cuara. Van en casa espática ahí. Ya después todo el mundo dejó su... Todo el mundo hizo su vida, ¿me entiendes? Todo el mundo dejó ir al estudio. Y a mí me gustaba, yo seguí yendo, aprendí a grabar. Me hice DJ, promotor, hola. Y después fue que empecé a cantar de nuevo. ¿En qué año fue que decidiste que ya podías dedicarte a ser cantante, a ser músico? ¿Ibas en serio? Cuando tenía como 16 años. 17, 17 años. ¿Cómo conociste a la moda y cómo hicieron un dúo? Bueno, a la moda lo conocí porque él era vocalista de With Day. Y With Day en ese tiempo grababa en casa espática, que era donde yo siempre estaba. En ese tiempo yo también grababa. Y empecé a hacer un disco con Claudia, la negrita más bonita. Y TNT, la moda había hecho un video con el Patiki y esa gente. Y TNT me dice, no, mira este consorte, para que haga un tema con él. Un tema que yo estaba haciendo con el Lobo, que el Lobo también era productor. Y lo hice con la moda. Y a la gente no le gustaba. A los consortes míos se lo enseñaban y me decían, no me gusta, no me gusta. Y a mí sí me gustaba. Y TNT me dijo, vamos a hacer un disco. E hicimos un disco, el primer disco que hicimos hoy, la moda. La primera canción que te llevó al éxito. Con la moda, la primera canción que me llevó al éxito, nosotros teníamos turno en casa espática todos los jueves. Grabamos una canción un jueves, la otra el otro jueves y la otra que grabamos. Fue el éxito que tuvimos, la primera éxito que tuvimos que se llamaba Huachinango. Esa canción fue un feature que hicimos con Wind Day. Y le hicimos video ahí en la otra cuadra del estudio, como en un parqueo. Y se llenó de gente y la canción, como decirte, un viernes la cantamos y el lunes ya estaba pegada, increíblemente la canción. Con la moda estuve seis años, seis años de dúo. Ahora él decidió hacer su vida aparte y yo la mía, pero no tenemos ni un pero ni un contra, seguimos siendo hermanos igual. Bueno, la idea de pauta vino un día en la casa, todo el mundo en el reparto hace una pauta, la pega y es la que utiliza para todas las canciones. Yo no, yo le dije a Teneré que en todos los temas iba a cambiar las pautas, ¿me entiendes? Las iba a cambiar, las iba a cambiar. Y Modrican tiene que ver mucho con la primera porque era un día que yo iba a Cáser Perso a grabarle una canción de Luces de Lucía, que nada más faltaba montarme yo, había grabado Modrican y la moda, y íbamos a hacer el video. Y ninguno de los dos habían llegado. Y yo llegué con Teneré a Cáser Perso y yo quería grabar algo en lo que ellos llegaban, pero en ese tiempo yo no sabía hacer melodía, no sabía hacer nada. Y dije, coño, ¿qué hago ahora? Y le dije al Perso, ponme un background y le dije a Teneré, voy a poner todas las pautas mías, todas las pautas que yo tengo las voy a poner arriba del background. Y así mismo cuando llegaron a esta gente, se la enseñé, a todo el mundo le gustó, vino la moda, le dije apóyalo. Y salió de la primera pauta y fue un éxito y ahí a través se han venido toda la gente. Bueno, voy por la quinta pauta, que todavía no sale la cinco. La están haciendo porque es con varios artistas, ya no soy yo solo, me entiendes, quise hacer algo nuevo. La primera la hice con el Perso, algo que salió de la nada. La segunda con el Gómez, igual que la tercera. La cuarta el Gómez le hizo sus cosas. Y después la llevamos para Cáser Juni, el Juni la hizo. Y ahora la quinta la está haciendo el Gómez de nuevo, que es mi productor. Ahora estoy trabajando en base de dos discos. Estoy haciendo dos discos a la misma vez. Terminé el primero en Cáser Gómez, que se llama Demasiada Altura, que han salido varios temas. Y los temas han tenido buena aceptación porque son del disco y es como solista. Han salido Chao Chaíto, se cansó. Son canciones que el público las ha aceptado. Y estoy haciendo otro disco en la séptima music con Jefe White y el Gómez también. Que es una sorpresita que se está preparando, a ver si funciona. En el disco nuevo tengo featuring de Cáser Gómez con Joan el Crazy. Tengo el Pauta 5 con varios artistas, que no te los puedo decir todavía. Pero son artistas ricos, artistas ricos. Ahora mismo tengo que ir para el estudio. Voy a hacer el Remy, el Capitán del Barco con el Cámez. Hay varias cosas, varias cosas, sí. En las redes sociales pueden buscarme en lo que es Instagram, YouTube y Telegram como Guabobby. Pueden buscar, escribirlo en Guabobby. Le va a salir todo el trabajo que estoy haciendo. Y lo que es Facebook, me pueden buscar como Poppy Yerson. Ya mi nombre normal, Poppy Yerson y Fer. Pues nada mi gente, ya saben Guabobby. Agradeciéndole a todas las personas que me apoyan en mi carrera artística ahora como solista. Sigan el programa Ritmo por todas las páginas digitales. Que eso ahora mismo va a ser. Para que te entretenga en la casa, que no se puede salir ahora mismo. Y si quieres estar al tanto de todo, al Ritmo. Que no se te olvide que ando con el bárbaro del Ritmo. Bueno mi gente, esto es Ritmo. Si quieres enterarte sobre tus artistas, trayectorias y noticias, este es el programa indicado para ti. Así que ya lo sabes, Morgan te lo está recomendando totalmente. Síguenos en todas las plataformas digitales, en todas nuestras páginas, canal de YouTube y en Instagram. Así que ya ustedes saben, síguenos al Ritmo TV. ¡Gracias!